Vengo llegando aquí a Cerrella, está el solazo, pero bien bueno, como pueden observar, entonces vamos a ver a mi mamá, está muy bonito el día, son las casi 7 de la noche y es el día no como está el sol, está muy bonito, aquí pueden observar la central camionera, está muy limpio, muy bien, voy a grabarles un video de Aquiles Elaya, a ver si les gusta y denle like a mi canal, no se les olvide suscribirse, recomiendame videos de información, de interés general, es bonito saber si es que no se conocen ciertos lugares, por lo menos así, ya se dan una idea como está por acá, te pasen buena tarde.